Definir un estilo requiere de varios elementos. El otro elemento importante que interviene, obviamente en mi caso, es el color. Es un color que en esta época de mi producción está alimentado por todos los colores que emiten los aparatos electrónicos. Es el color luminoso, potente, fuerte, que es huella de nuestra época. Y trato de no sustraerme a esta realidad. Y aunado a mi experiencia académica, porque sí tengo una formación académica muy completa, quizá una de mis trampas ha sido, trampas por decirlo así entre comillas, es que tengo una habilidad que me permite cubrir diferentes aspectos de las artes plásticas. Prácticamente he hecho todo en mi vida, todo lo que se pueda decir en tipo de pintura, estilos y conceptos. Desde lo más académico, impresionismo, prosimpresionismo, expresionismo, abstracto durante casi 40 años. Luego estas propuestas actuales que yo traigo de combinar elementos orgánicos con elementos geométricos, más el color lumínico y más los espacios virtuales. Todo esto ha hecho que la obra mía sea fácilmente detectable. Naturalmente que, como todo ser humano sensible a los grandes maestros, yo he sabido capitalizar las cosas que me han encantado de muchísimos artistas. Yo no diría precisamente que mi obra tenga que ver algo con Picasso, por ejemplo, pero estoy consciente de que todos en esta época partimos prácticamente de Picasso. Pero nos enseñó la forma de descubrir, nos enseña la forma de pensar diferente a nosotros, nos enseña la forma de ser más osados, olvidarnos de la timidez académica para romper espacios y proponer cosas nuevas. Esa es la gran lección de Picasso en mi caso. Música 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 Música